A noche te tuve en mis brazos un solo momento, momento de amor Eterna, juramos la dicha con ansia infinita, bendito clamor Clamemos al cielo, no solga, igual que el cariño que yo te juré Ahora, de nuevo, te digo, mi amor, lo bendigo, no te olvidaré No te olvidaré, mi bien, no, no te olvidaré, mi amor Porque es imposible por lo que pasó, no, no No te olvidaré, mi bien, no te olvidaré Vivirás en mi alma una eternidad No te olvidaré, mi bien, no, no te olvidaré, mi amor Porque es imposible por lo que pasó, no, no, no No te olvidaré, mi bien, no te olvidaré Vivirás en mi alma una eternidad No te olvidaré, mi bien, no, 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 no 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 te olvidaré No te olvidaré mi bien, no, no te olvidaré mi amor Porque es imposible por lo que pasó, no, no No te olvidaré mi bien, no te olvidaré Vivirás en mi alma una eternidad No te olvidaré mi bien, no, no te olvidaré mi amor Porque es imposible por lo que pasó, no, no No te olvidaré mi bien, no te olvidaré Vivirás en mi alma una eternidad No te olvidaré mi bien, no, 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 Gracias por ver el video